Bueno chicas, a punto de presentar oficialmente esta asociación Empoderar, ¿qué expectativas tienen? Bueno, la verdad que creo que hemos superado nuestras expectativas, si bien nosotros sabemos que la problemática y esta ola de empoderamiento que tenemos las mujeres en esta lucha iba a hacer que la gente esté preocupada y las mujeres estemos empezando a organizarnos, la verdad que muy felices por la convocatoria que hemos tenido. Muchas mujeres, muchos hombres, concejales también presentes. Sí, eso es importantísimo, que los concejales, los representantes, digamos quienes deben llevar a cabo nuestras necesidades, estén hoy presentes, la verdad que sí, hay que agradecerlo, lo que es su trabajo, pero hay que agradecerlo. Y mujeres, hombres, una diversidad grande. ¿Quiénes integran este grupo principalmente? La asociación comitiva somos Florencia, Pato, Vanessa, Elu y yo, pero bueno, atrás de nosotras, en realidad atrás no. A la paz nuestra hay un montón de compañeras que están y que después las vamos a presentar. ¿Cuál es el objetivo, Fernanda? Tenemos muchísimos objetivos, pero para resumir es la atención, la prevención y la erradicación de una ciudad libre de violencia para todas y todos. Es algo que se está necesitando, ¿no? Este tipo de asociación para acompañar, apoyar a las mujeres, Flor. Sí, nosotros lo decíamos en unas notas los días previos, un poco la asociación surge a partir de una necesidad, por ahí antes la decía, la falta de herramientas a nivel estatal en Carlos Paz. Bueno, nada, damos un paso al frente, creamos esta herramienta que entendemos que es necesaria, que era urgente también y que viene a aportar a los espacios de mujeres organizadas que ya existen en Carlos Paz. ¿Cuáles son algunos de los puntos básicos en los que van a tratar? Vamos a tener un trabajo muy fuerte en lo que es la atención a la violencia de género. Estamos ya armando una red de profesionales, ahora en la charla un poco lo vamos a ir comentando. Una red de profesionales Carlos Pacenses y del Valle de Purilla, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. Y después tal vez vamos a tener una pata de formación que entendemos que es un poco lo que más se necesita en este camino de la prevención. Con una escuela itinerante que va a ir recorriendo varios barrios y varios puntos de la ciudad. Un poco también entendiendo que hay que descentralizar y que no todo pasa acá alrededor de la terminal, sino que hay un montón de barrios en donde esta problemática es vertebral, que las urgencias son otras. Bueno, ahí iremos. ¿Qué piensan del rol que está cumpliendo el Estado respecto a esto? El Estado Municipal sabemos que ninguno, ni para bien ni para mal, no cumple ningún rol. Hoy es la Casa de la Mujer y es de conocimiento público, funciona en un horario cotado, no tiene una guardia 24 horas, no hay atención letrada, no hay atención psicológica, lo mismo pasa en el hospital. Al no tener una bajada del polo de la mujer acá también se complica, la comisaría no te toma las denuncias, no hay foro de violencia. Ya en la ciudad donde mataron a Andrea Castana hace 5 años y a punto de cumplir 5 años seguimos en la total impunidad. Por ende, eso es lo que pensamos del rol del Estado en Carlos Paz. Me imagino que la atención es para todas las mujeres de todas las edades, ¿no? Porque no tiene excepciones. Sí, nosotras decimos que es con todas, es con las artesanas, con las trabajadoras formales, con las docentes, con las madres, con las trabajadoras de la prensa, los estudiantes, las más jóvenes, las más grandes, absolutamente con todas. Así que en ese camino estamos hace un tiempo y seguiremos. ¿Cuál va a ser el medio de contacto para aquellas mujeres que quieran hablar con ustedes? Las redes, principalmente Empoderar Córdoba, Instagram, Facebook y bueno, ahí por las redes también está por ahí el mail, los teléfonos de contacto y los días martes probablemente, que también lo vamos a ir anunciando por las redes, en la sede de UPC por la tarde vamos a estar ahí.